¿Sabías que la Argentina tiene el índice más alto en lo que es repitente en las escuelas de Latinoamérica? No, la verdad que no sabía de ese dato. Es un dato para pensar también. Yo como joven pienso que tendría que haber una solución, un acercamiento entre los que son las autoridades y los docentes. Yo creo que por un lado hay que ponerse de su lado, que obviamente están pidiendo cosas que para ellos les favorecen, pero al alumno no están pensando en el alumno y le están frenando su futuro. Para mí no está ni bien ni mal, sino mirar desde los dos puntos de vista. Y sí, sí porque los chicos creo que este año ya hay ocho paros. Mi hijo va a una escuela estatal y ya tuvo ocho paros. Y aparte de eso es que la falta les corren a los chicos, por más de que no vayan porque tienen paro, la falta les corren igual que me desayuné con eso la semana pasada, porque los chicos no tienen la culpa. Que los docentes hagan paro. Y me parece que no sé si es tanto culpa del país, sino más de los docentes, que no toman el compromiso y la responsabilidad. Es un poco excepcionante saber que el país, como que los jóvenes todo el tiempo, o sea, como que no piensan en un futuro y no se esfuerzan por eso. Y como que les da igual repetir o no, ir a la escuela o no. Y pienso que se pierde potencial y es una lástima que los jóvenes no se den cuenta de eso. ¿Y qué pensás acerca de los paros que se dan constantemente? Que debería haber una forma de que no haya tantos paros porque obviamente frena mucho la educación. Es una excepción para Argentina y para todos porque realmente es muy necesaria la educación en el país. Tienen muchos paros y cosas así y los jóvenes dejan. Como estudiante yo voy a una escuela que es privada y no tenemos paros. Las escuelas que son públicas nos amenazan mucho por esos asuntos y creo que no es algo que esté mal. Y podemos ver que hay muchas formas de poder seguir la educación.